Bienvenidos a Contraste. El nuevo programa de M95 para la noche de los miércoles, un programa de debate que desde el restaurante La Papardela de Puerto Banús pretendemos entretenerles y sacarles de aquellas dudas que ustedes puedan tener sobre los temas que más les interesen. Hoy vamos a empezar el programa con un tema que creo que está de actualidad, puesto que además se han producido novedades en los últimos días, que es la situación del puerto de La Bajadilla. Para acompañarme en este debate tengo a la derecha a don José Luis Hernández, concejal de Turismo del Partido Popular. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Tengo a don Ricardo López de la Grupación Socialista. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y tengo a don Miguel Díaz Becerra, concejal de Izquierda Unida. Gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, pues el debate de hoy, el tema de hoy es la bajadilla. Bueno, vamos a empezar con una primera posición. ¿Qué es la bajadilla para el Partido Popular? Bueno, lógicamente yo hago las gracias de portavoz del Partido Popular, pero creo que en la definición de lo que es la bajadilla deberíamos coincidir los tres grupos que estamos aquí representados. Es un proyecto de interés público de la máxima importancia para la ciudad por dos motivos. Primero, porque la obra en sí va a generar trabajo tanto durante el periodo de construcción del puerto como después durante su explotación. Y en segundo lugar, porque Marbella se va a hacer con un nuevo icono de referencia internacional dentro del ámbito del turismo, que es importantísimo para la ciudad, porque además va a tener también luego una serie de consecuencias a la hora de que otra inversión que está ahora mismo orbitando en el entorno de Marbella se decida por aterrizar porque se interprete que Marbella es un lugar seguro para la inversión. Así que, desde nuestro punto de vista, es un proyecto estratégico de interés económico y social para Marbella. Don Ricardo. Sin duda tenemos que coincidir. Es imposible que se plantee cualquier otra opción distinta por parte del Partido Socialista. Es evidente que es necesaria esa ampliación del puerto de la bajadilla para darle mucha más vistosidad a Marbella, para generar mayor empleo, para generar un punto de referencia del punto de vista turístico. Y, de hecho, así lo hicimos desde la Junta de Andalucía. Es decir, el inicio, el origen de este proyecto nace de la necesidad que tiene la Junta de Andalucía de incrementar esa riqueza económica que tiene Marbella y, por tanto, generar un polo de mayor atractivo turístico dentro de la ciudad. Por tanto, es evidente que desde el Partido Socialista compartimos, yo creo que con el Partido Popular, Izquierda Unida y cualquiera que tenga dos dedos de frente, la necesidad de acometer una gran obra de infraestructura que va a ser positiva desde el punto de vista económico, porque va a generar muchísimo empleo, va a generar muchísima riqueza en la propia ciudad y, sobre todo, va a abrir un polo añadido a esos diferentes polos turísticos que tenemos dentro del municipio. Don Miguel, le han dejado pocas opciones, ¿no? Bueno, se puede complementar. Adidiéndome a esos argumentos y decir que, evidentemente, se trata de un producto como es el de turismo náutico, que en Marbella, desde luego, tiene que ir en auge y que, además, puede abrir la puerta a otras iniciativas como los cruceros. Por ejemplo, que llegaran cruceros, y tendremos tiempo de hablarlo más detenidamente a lo largo del programa, pero esto también es un añadido más a nuestro producto turístico tan diverso y de calidad y contrastado, sería el que pudiéramos tener cruceros, que esto es otra de las iniciativas. Y luego también sería, yo creo que en un apartado, ya para el efecto que tendría para toda la ciudad, de esperanza de una dinámica de que se puede volver a tener unos desarrollos económicos, sostenibles, sociales, medioambientales y económicamente, positivos para esta ciudad. Sería como una inyección también, además de lo concreto que se genere de economía, también para toda la ciudad de empuje, que esto también es importante, ilusionar a la ciudad. Y luego un elemento que también no queremos dejar de lado, y es que, además, el puerto de la Bajadilla es el puerto pesquero tradicional de Marbella. Y también en este proyecto se contempla una nueva zona para puertos pesqueros, que es una industria que, evidentemente, no es del calado en cuanto a representación de nuestro PIB, de la del turismo, pero que tiene una importancia incluso, se complementa, porque sabemos que uno de los atractivos es la gastronomía, y que es mejor que una pesca artesanal, sostenible, de primera calidad, como la que puede haber en Marbella, que surta a nuestra restauración. Pues también ese trabajo que, además, está ligado a la identidad de Marbella, a la historia, hay que ponerlo en valor. Y desde Izquierda Unida, cuando pensamos en el puerto, no pensamos solos, que, por supuesto, hay que hacerlo en los cruceros y en los barcos deportivos, también en el puerto pesquero, que ahí debe quedar en uno de los más importantes, sino en cuanto a las dimensiones, sí en cuanto a las actividades y, sobre todo, la calidad de la actividad que se pueda realizar allí. Pues una vez que han visto ustedes la posición de los tres contertulios que tenemos hoy para debatir este tema, yo, si me lo permiten, les voy a poner un pequeño vídeo para que la mayoría de ustedes, aunque ya lo hayan visto, sepan de qué proyecto o megaproyecto estamos hablando. Adentro vídeo. Adentro vídeo. Adentro vídeo. Adentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos reivindicando como la California y el sur de Europa y yo creo que una acción de este tipo precisamente lo que hace es consolidarnos como referente internacional dentro de esa perspectiva. Y para nosotros es importante porque además creo que añade a la ciudad una especie de pátina de modernidad que creo que es importante a la hora de renovar el producto turístico que es Marbella. Y lógicamente es un proyecto por el que el Ayuntamiento de Marbella apuesta de forma decidida, de forma tan decidida que hemos decidido dar el paso al frente y constituir una unión temporal de empresas con la empresa del Jeque Altani que es la que efectivamente va a construir el puerto. ¿Por qué sin la concurrencia del Ayuntamiento en esa licitación hubiera sido imposible que este proyecto de puerto, que quizá lo más importante que tenga ante otras cosas es la incorporación del turismo de cruceros a la ciudad, hubiera sido imposible? Es decir, el Ayuntamiento de Marbella asume el puerto como una responsabilidad propia, aunque no sea un proyecto del Ayuntamiento, es un proyecto de la Junta de Andalucía, pero lo asume como una responsabilidad propia y ha hecho, hace y hará todo lo que tenga que hacer para que el proyecto sea una realidad para la ciudad. Don Miguel, yo he leído, y yo lamento no ser de Marbella, que sí que había puntos de diferencia entre la posición del Gobierno del Ayuntamiento de Marbella e Izquierda Unida. ¿En qué se basaban estas discrepancias que hubo o que hay? La discrepancia principalmente se genera en cuanto a la tramitación de todo lo que es el proyecto, que, como sabemos, viene salpicado de incumplimientos por parte de la UTE, la presa concesionaria del Jeque y el Ayuntamiento de Marbella, incumplimientos, claro, de cuestiones centrales de lo que es la concesión, de las normas que se dieron en su momento cuando se firmó el acuerdo con la Junta de Andalucía y la gestión que se ha hecho de este puerto. Podremos entrar en los incumplimientos, pero en cuanto al modelo, si es lo que se refiere del desarrollo y viendo este vídeo, pues, por un lado, y reforzar, tendemos desde Izquierda Unida que es beneficioso ampliar el puerto deportivo que existe, darle entrada a cruceros, aumentar la oferta de atraques, darle la modernidad. Ahora, otra cosa es ese proyecto que contempla lo que es el puerto, cifrado unos 80 millones de euros la inversión, y otra cosa complementaria, y que no está como tal en el acuerdo, sino son cuestiones posteriores, es toda esa inversión de unos 400 millones de euros que supone una reformulación completa de lo que es la zona de entrada de Marbella, de montaje del polígono industrial y estas cuestiones que hemos visto, que también eso sí que es algo que entendemos desde Izquierda Unida, que hay que estudiar, que hay que hacer una… hay que abrir. Cuando se quiere transformar una ciudad de forma tan clara, hay que contar con los propios ciudadanos. Nos interesa el puerto porque se iba a activar el comercio y se iba a activar la hostelería, la restauración que tenemos en el municipio, pero se puede caer en el riesgo de que si se generan, como aparece en los añadidos que hace el Jeque Altani en su proyecto, nuevos miles de metros, cientos de metros cuadrados de zonas comerciales, nuevos elementos de restauración, se puede ir, crear otro polo distinto y terminar acabando con muchos comercios que hay en nuestra ciudad también. Entonces, por eso habría que estudiar mucho más cuando se va a transformar toda la ciudad y estos elementos de modelo, que decimos económico. Por tanto, sí a la ampliación del puerto en esos parámetros de sostenibilidad económica, social y medioambiental que deben estar en todo momento. Y luego otra cosa es el proyecto, que en el vídeo es un vídeo promocional, que no es la realidad. Hay que decir, claro, y en Marbella hemos tenido vídeos ya en otras épocas que tampoco han sido ficción, hasta trenes bala que iban a circundar por aquí o portaaviones rusos que se iban a convertir en discotecas flotantes. Es decir, yo también pediría, y eso es lo que decimos desde Izquierda Unida, vamos a tener los pies en la tierra y ver poco a poco y con todas las garantías para la ciudad este proyecto. Ese es un poco el punto de modelo. Luego podemos ver la gestión de todo este proyecto controvertido en el que podríamos entrar y sí que hay mucha diferencia. Don Ricardo, ¿usted cree que la ciudadanía entiende que si esto va a generar 15.000 puestos de trabajo, 3.000 no sé qué, no sé cuántos millones de euros de inversión, los partidos no estéis todos, ya te tuteo, me perdones, no estéis todos en todos a una como Fuente Ovejuna y que sigáis teniendo estas cuitas partidistas de intentar sacar un poquito de partido de algo que aparentemente, habéis coincido todos al principio, es bueno para Marbella? Bien, evidentemente la ampliación del puerto de la Bajadilla es buena, por definición, para el municipio de Marbella. Es bueno porque se genera un puesto de trabajo y es bueno porque se reactiva la actividad económica. Pero entrando en el fondo de la cuestión, hay diferencias importantes sobre el tipo de modelo que participa cada uno de los grupos que aquí estamos representados. Para empezar, Julio Hernández acaba de decir que el modelo que se plantea es un modelo modernista, un modelo que va buscando ser referente a nivel internacional por su modernidad. Desde nuestro punto de vista entendemos que es una pena hacerlo de esa manera, debería de ser un puerto con un calado mucho más andaluz, mucho más de nuestra tierra. De hecho, estamos aquí en la Papardela, en Puerto Anur, y podemos ver cómo la estructura del puerto Anur tiene esa riqueza porque no tiene grandes edificios, no es un puerto modernista, a pesar de que se hizo en un momento en el que podía haberse generado grandes infraestructuras modernas, porque era a finales de los 60 cuando se genera este puerto. Pues bien, esto yo creo que debería de tener el puerto de la Bajadilla otra visión. Pero eso es una cuestión particular. Entrando en el fondo de la cuestión, y es el por qué se suscita este tipo de controversia entre los distintos partidos... Eso es lo que yo creo que mucha gente que nos esté viendo no acaba de entender. Es decir, si esto es bueno, independientemente de que lo lleve este equipo de gobierno u otro, ¿no debíamos estar todos mirando en la misma dirección, Miguel? Sí, desde luego, queda claro lo que es el puerto, por eso queremos deslindar lo que es la elección del puerto, entonces, como de crucero, estamos de acuerdo en que hay que hacerlo, con todas las garantías que da de medioambientales, porque también hay que cuidar lo que es las playas, y ciertamente esta actuación incluso podía corregir los elementos que hay de pérdida de arena en la playa de la Bajadilla, al lado, por ejemplo, que está en una situación cada vez... Está desapareciendo la playa, realmente se podría hasta corregir esto y, por tanto, podría llegar a ser beneficioso, según argumentan, por tanto, eso era el primer punto que desde Izquierda Unida queríamos también poner en marcha, la cuestión medioambiental, porque nuestras playas sí que son el principal equipamiento también turístico y hay que cuidarlas. Una vez hecho esto, decimos que estamos a favor del puerto, que hay que apoyar, por supuesto, siempre con todas las garantías legales. Otra cosa es lo que decimos, todo eso que quizás, hemos visto en el vídeo, y desde el jeque Altani se ha proyectado más, y es todo ese desarrollo desde una zona que actualmente hay un polígono industrial, que actualmente habría que reurbanizar por completo, desmontar un proyecto mucho más ambicioso, que habría que hacer, como decimos, con participación... ¿Eso es malo? No es malo, pero con la participación... Yo pregunto, yo creo que mucha gente se pregunta, ¿eso es malo? No es malo desarrollar, creo que si se tiene un modelo, es decir, en el que veamos cómo esto lo podemos armonizar con el resto de la ciudad, con los comercios que ya tenemos, con la imagen turística y los productos turísticos que nosotros, porque ya estamos, Marbella, que está ligado también a un turismo más de calidad, un turismo de mayor poder adquisitivo, que no está tampoco solo con el turismo de masa, un turismo que... Por tanto, ahí habría que deslindar eso y dejarlo claro, y sobre todo darle participación a la ciudadanía, a los comerciantes, a los agentes turísticos, algo que no sea una... que se diseñe al modelo catarí, no creo que sea el modelo catarí, el modelo que hace falta implantar en Marbella, sino otro modelo con una personalidad más propia y que surge realmente de los ciudadanos. José Luis, hablan de tu socio. Bueno, a mí, si me permitís... Bueno, es el socio privado inversor de la Junta de Andalucía también. El Ayuntamiento de Marbella ha dado el paso al frente para hacer realidad este proyecto, pero realmente este es el socio inversor privado que la Junta de Andalucía se ha buscado para financiar una obra pública. Ya nos hubiera gustado a nosotros que la Junta de Andalucía hubiera hecho lo mismo que hizo con el puerto de Málaga, que con fondos públicos hace una infraestructura pública. Pero en el caso de Marbella, como de costumbre, y desafortunadamente es una costumbre, la Junta de Andalucía no acaba de hacer inversión pública y cada vez que hay algún proyecto público, como por ejemplo el del hospital, como por ejemplo el del puerto, tiene que recurrir a financiación privada y luego vienen los problemas. Y en cualquier caso, en relación a la pregunta que has hecho anteriormente de por qué hay un desencuentro entre las fuerzas políticas locales en relación al proyecto, Miguel ha dado una respuesta con la que yo no estoy muy de acuerdo. Es decir, no hay un desencuentro porque el jeque Altani haya incurrido en una serie de incumplimientos. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que el jeque Altani ha incurrido en una serie de incumplimientos. Habrá que ver cuáles son las razones de ese incumplimiento y habrá que preguntárselas a la Junta de Andalucía, que es la que está negociando directamente con el constructor, con el inversor privado, que se han buscado para hacer esta obra. Pero en ningún caso la diferencia entre las fuerzas políticas locales obedece a los incumplimientos del jeque porque es algo que está fuera del control de todos nosotros. Y luego, por otra parte, también me ha dejado un poquito descolocado la respuesta que ha dado mi querido compañero Ricardo en relación a que el modelo de puerto quizá no sea el más adecuado y demás. Pues hombre, yo no sé si es el más adecuado o no. A mí particularmente me parece que sí. Pero desde luego, si no fuera el más adecuado, eso es algo que quizá la Junta de Andalucía tendría que haber pensado antes de conceder la licitación al jeque. Ricardo, por la alusión, en otra cosa puede cortar la palabra antes. No, no, no pasa nada. Dicho, es verdad que si nos retrotraemos al inicio, es la Junta de Andalucía la que ve la necesidad de ampliar el puerto de la Bajadilla y, por tanto, saca a concurso la ampliación del puerto. Se producen dos solicitudes de dos empresas distintas para poder acceder a esa concesión que se da por parte de la Junta de Andalucía. Curiosamente, como tú bien has dicho, el jeque Altani no podía presentarse por sí mismo porque no cumplía con los requisitos legales y para eso habla con el ayuntamiento y el equipo de gobierno decide unilateralmente, sin consultarlo en el Pleno, sin ni siquiera plantearse otras opciones distintas, apoyar a una de las propuestas que se plantea por parte de los concesionarios en este caso. Pues bien, podía haber apoyado a la otra concesión, que además es dinero y capital marbellí, no catarí, pero no lo hizo. Decidió que no y de forma, insisto, unilateral. Lo normal hubiera sido que se hubiera llevado al Pleno del Ayuntamiento, se hubiera llevado a la Junta General de la Sociedad Porto Deportivo, pero en ningún caso se hizo. Ese es el primer punto de discrepancia en cuanto a la formalidad de llevar a cabo ese proyecto. Pero después hay una segunda cuestión que nos preocupa y lo hemos plasmado y lo hemos puesto encima de la mesa y es que llevamos ya dos años y medio desde que el jeque Altani podía haber empezado a construir el puerto y evidentemente no lo ha hecho. Si alguien tiene el dinero, si alguien tiene los permisos, si alguien tiene los proyectos y pasan dos años y medio, es porque hay un problema. Y ahí es donde tendríamos que entrar a valorar cuáles son los problemas que tiene el jeque o cuáles son los problemas que pueden suscitarse para no haber iniciado, ni siquiera haber tenido la sensación de ser el momento oportuno para la construcción o la remodelación del puerto de la Bajadilla. Por un lado, evidentemente nos encontramos que ese hotel que aparecía en el agua no cuenta con los permisos pertinentes desde el Ministerio de Medio Ambiente y por tanto se ve en la imposibilidad de poder construir ese hotel. Pero es que luego hemos visto que desde la policía municipal hacia el propio puerto también ha construido un macro centro comercial y evidentemente esos terrenos hay que expropiarlos. Según las malas lenguas, podría costar en torno a los 300 millones de euros esa expropiación de esos terrenos y tendría que venir o llevarse a cabo por parte del propio ayuntamiento. Este ayuntamiento no tiene 300 millones de euros para expropiar el terreno. Y por tanto entran a jugar otro tipo de condicionantes que hacen que el sistema actual de inversión por parte de recursos catarí pues esté en entredicho. Y a todo esto hay que sumarle además la falta de respuesta que hay de los inversores. Usted llega y me dice que es el socio de la Junta de Andalucía. Usted no, aquí si hay socios, además socios formalmente, además notarios con un 3% es precisamente el Ayuntamiento de Marbella y la Sociedad Puerto Deportivo. Y nos sorprende enormemente que esa decisión de apoyar a una de las solicitantes haya surgido por parte del propio ayuntamiento. Esto nada más que nos deja pensar que es una cuestión de bombo y platillo y de propaganda de Ángeles Muñoz con todo el respeto del mundo entero. Un segundito, porque yo quiero dejar claro que hemos invitado también hoy a este debate a don Juan José del presidente del CIT que ha declinado la invitación y hemos invitado también al señor Gómez del grupo Alfil que era la otra parte del consorcio que se presenta a este concurso y quien también amablemente ha declinado nuestro ofrecimiento. Lo digo para que ustedes vean que hemos intentado ser lo más plurales posibles y traer aquí a todo el mundo para que todo el mundo pudiera presentar y opinar y dar su opinión. Sí, bueno, comentaba el señor López, Ricardo, que el ayuntamiento optó en su momento por una de las dos opciones que se presentaron para la ampliación del puerto. Y es cierto, pero optó el ayuntamiento por una de esas dos opciones por dos motivos principales. El primero es porque la opción Catarí sí que se dirige al ayuntamiento para colaborar y la segunda opción no se dirige al ayuntamiento para colaborar. Y la segunda y quizá más importante, y es que la opción de la ampliación del proyecto del Jeque Altani contemplaba el muelle para cruceros para la ciudad y la segunda opción no la contemplaba. Para nosotros era evidente, por un motivo de interés público, que si queremos luchar contra la estacionalidad y tener la posibilidad de traer turismo de cruceros a la ciudad durante el invierno, es importantísimo, imprescindible tener una infraestructura portuaria que permita la llegada de cruceros y ese fue el motivo por el cual el ayuntamiento se decide a optar por la opción del Jeque Altani. Después, Ricardo también ha comentado otra serie de cosas relativas a la expansión de la zona que está limítrofe con el puerto y demás. Todo eso son cosas que vienen a posteriori. Ahora mismo estamos hablando de la infraestructura portuaria, de la ampliación de la infraestructura portuaria. Esa ampliación tiene un costo objetivo, un costo tasado, creo que estaban alrededor de los 90 millones de euros, si mal no recuerdo, y ahora mismo estamos hablando de eso. Lo que pueda venir a futuro o no venir será algo que el futuro decidirá y que decidirá también la voluntad del Ayuntamiento de Marbella, de la Junta de Andalucía y de todas las administraciones que tengan competencia en ese asunto. Pero a mí sí que me gustaría añadir una respuesta, porque mis dos compañeros han podido dar su versión de cuáles son los motivos por los cuales hay un desencuentro entre las fuerzas políticas locales y yo todavía no he tenido ocasión de poder dar nuestra... Ahí tienes la cámara. ...nuestra versión y nuestra opinión. Y es que en nuestra opinión, como lo estamos viviendo nosotros, y además es que desafortunadamente entendemos que es así, lo que está haciendo el Partido Socialista Izquierda Unida en Marbella es ponerse la venda antes de tener la herida en representación de la Junta de Andalucía. En cuanto han visto que hay problemas con el desarrollo del puerto, siendo ellos la administración pública responsable de la ampliación, lo que han empezado es a echar balones fuera, a intentar señalar a responsables, a intentar manchar una acción del Ayuntamiento de Marbella que se ha movido única y exclusivamente por el interés público al apoyar un proyecto que trajera cruceros a la ciudad y hacer posible la generación de riqueza y puestos de trabajo para Marbella. Y lo que ha hecho Izquierda Unida y el Partido Socialista, que son las fuerzas políticas gobernantes en la fuerza de Andalucía, ha sido una reacción motivada por el miedo y quizá excesivamente agresiva. El Ayuntamiento de Marbella, cuando empezó todo este proyecto, estaba en un sitio, el Ayuntamiento de Marbella en este momento de tramitación del proyecto sigue estando en ese mismo sitio y afortunadamente por la prudencia y la calma que está manteniendo el Ayuntamiento de Marbella se están consiguiendo avances en el proceso de construcción del puerto que muy posiblemente van a acabar de desbloquearlo por completo. Esta semana pasada ya recibíamos la noticia de que se ha hecho el desembolso del capital social de 5 millones de euros para la empresa que tiene que construir el puerto, un desembolso que tiene que hacer exclusivamente el Jeque Altani, porque el acuerdo que tiene el Ayuntamiento con el Jeque Altani es que el Ayuntamiento no participa en ningún tipo de gasto ni costo ni recibe ningún tipo de beneficio, porque entendemos que el beneficio para la ciudad es un beneficio social. Todo el desembolso lo tiene que hacer la empresa del Jeque Altani. El Jeque Altani esta semana pasada ya ha hecho el desembolso de 5 millones de euros del capital social. Hay que recordar que tiene también hecho un desembolso de 4 millones 200 mil euros como garantía de depósito ante la Junta de Andalucía y además estamos en condiciones de no poder dar todavía una noticia más precisa, pero sí que adelantar que en estos próximos días, semanas, se van a producir noticias muy relevantes, porque el Ayuntamiento sí que está haciendo algo que nosotros esperábamos que también hubiera hecho la Junta de Andalucía como dueña del proyecto, que es intentar mediar para llegar a un acuerdo y desbloquear un puerto que no es de interés político, sino de interés social para Marbella. Don Miguel, ¿cómo tiene usted la herida? Bueno, no, desde luego nosotros aquí, incluso ya hablamos de barcos, fuga de agua no hay por ningún lado desde Izquierda Unida en este proyecto y además asumiendo la responsabilidad que tenemos, que si bien no fue Izquierda Unida, no estaba en el gobierno andaluz cuando se adjudicó este puerto a la sociedad Altani, sí que es cierto que desde que hace un año forma parte del gobierno andaluz gestiona directamente la agencia pública, la agencia de fomento, la de turismo, pero donde está escrito el proyecto de fomento a la agencia pública de puertos de Andalucía y por tanto lo que se hace dentro de la lealtad institucional y de la legalidad que hay que mantener siempre, llega un proyecto, continuar su curso con las mismas normas que se habían dado a la concesión y por tanto exigir todas las garantías legales. Y eso sí que es algo que insistimos y que vemos desde Izquierda Unida, estamos en Marbella, donde hemos tenido ya muchas inversiones que han sido al final perjudiciales, que han estado ligadas a todas las situaciones indeseables y que creemos que no se repitan y precisamente la legalidad debe ser en lo que vaya por delante. Por tanto la legalidad es cumplir con todas esas cuestiones. Don Miguel, déjame que le pregunte, yo entiendo que la legalidad tiene que primar, Máximo y yo que soy abogado, que quiere que le cuente, pero da la sensación para mucha gente que nos está viendo que probablemente a Izquierda Unida este tipo de proyectos no le acaba de gustar. Bueno, es otro del proyecto y creo que ahí sí coincido con lo que decía José Luis, el proyecto de la ampliación del puerto, que es lo que podemos hablar, en hecho firme, sí estamos de acuerdo en que se haga, que es importante y que hay que realzar. Entonces no es mejor sumar. En ese sentido sumar, pero hay que cumplir la legalidad porque precisamente si queremos que el puerto se haga tiene que haber garantías. Lo que no puede ocurrir es como durante meses ha pasado, es que ha habido requerimientos por parte de la Junta de Andalucía cumpliendo escrupulosamente la legalidad para que se cumplieran los requisitos, principalmente cinco requisitos, y no se contraron. Que son, porque mucha gente está como yo. Que son los requisitos, efectivamente, uno de ellos era constituir la sociedad, la sociedad que ya está hecha ahora, cuando ya ha habido diversos requerimientos, ha habido posibilidad de que presentaran alegaciones, es decir, todo esto se hace, la legalidad tiene unas garantías. Alegaciones, procesos de que podían de audiencia pública, algunos en los que ni siquiera han comparecido, momentos en los que hay que recordar que el inversor del proyecto, en el que pone que con parte de sus expectativas de futuro desarrollo económico en Marbella, estaba perdido. Es decir, perdido tanto que la alcaldesa Ángeles Muñoz llegó a hablar de que iba a cursar a través del Ministerio de Exteriores una gestión para ver si daban con el TANI, a ver si daban con el socio. ¿Es una especie de orden de busca y captura? Casi, casi, no podemos decir, en la parte administrativa. Por tanto, es decir... Metafóricamente igual es admisible, pero no es así. No es, pero sí es decir, no sé dónde está el socio del principal proyecto de Marbella. Eso, permítanme, sí que genera una falta de garantía que no podemos consentir, porque queremos que se vaya con rumbo cierta. Y nosotros, si se me permite, no discutimos eso. Es cierto que ha habido una serie de incumplimientos. Somos conscientes de que la Junta de Andalucía, evidentemente, tiene que jugar su papel de garante del interés público. Y nosotros hemos estado a pies juntillas en ese posicionamiento. Con lo que no estamos muy de acuerdo es con todo lo que ha venido a continuación. Es decir, un desmarque de la Junta de Andalucía, rechazando el proyecto como si no fuera suyo y propio de la Junta de Andalucía. Un señalamiento del Ayuntamiento de Marbella como responsable de unos incumplimientos sobre los cuales no tenemos ningún tipo de control. Y, sin embargo, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Marbella es posicionarse con calma para intentar llegar a un acuerdo entre las partes, trabajar para que el proyecto vea la luz y, sobre todo, reclamar lealtad institucional. Porque lealtad institucional, desafortunadamente, no es verdad. Pero también es verdad, don José Luis, que el jeque ha dado una especie de pequeña espantada. Que durante un tiempo ha estado perdido. Absolutamente. Con lo cual, yo creo que eso ha creado una cierta inseguridad para mucha gente. Por supuesto que sí, pero es que nosotros... Con eso yo estoy de acuerdo tanto con el Partido Socialista como con la Junta de Andalucía. Pero también tienes que estar de acuerdo con el Partido Popular. También, por supuesto. No, te lo digo porque es que el Partido Popular... Yo te he quedado moderador. No, no, pero te lo digo porque es que el Partido Popular está absolutamente alineado en esa posición con la Junta de Andalucía. Es decir, si no hay cumplimientos del proyecto, se debe actuar en consecuencia. Lo que sí que creemos es que lo que no se debe hacer es uso electoral de ese tipo de situaciones, sobre todo para intentar eludir la propia responsabilidad y sobre todo para intentar tensar una situación que lo que menos requiere es tensión, sino más prudencia y más calma, que es lo que ha hecho por cierto el Ayuntamiento de Novieja. Yo no sé si el Cámara podrá coger la tableta aquí, la primera página de la tableta, porque hoy anuncia el Diario Sur que llega la mano derecha del jeque que ha llegado. El señor Gunn. Bueno, esto es la noticia que usted nos quería dar porque está en la portada del Diario Sur. Eso se refiere al Málaga Club de Fútbol. Eso es. Bueno, y esto también habla de la bajadilla. De la bajadilla. Eso. Habla de las dos cosas. Yo también, Simón, por terminar lo que estábamos comentando, la cuestión de que evidentemente sí que ha habido momentos en el que jeque estaba solo en Twitter y un avatar en Twitter no puede ser donde va el futuro de Marbella. Por eso decir que de la Junta de Andalucía precisamente se piden garantías porque se quiere que el proyecto pueda avanzar de forma sólida. Y los cuatro incumplimientos que todavía no se han cumplido, es decir, no solo la Junta de Andalucía la que está diciendo que hay que cumplir la ley, también ha habido embargos judiciales al jeque, no también la justicia también está en contra del proyecto de la bajadilla, simplemente es que se incumple la legalidad y esto es Andalucía, es España y no puede ser en otro entorno, a lo mejor en Qatar, pues no hay asesoridad jurídica, pero aquí tiene que haberla. Y ciertamente, por ejemplo, ha habido un embargo judicial por impagos al arquitecto. Y otra cosa importante, hay un proyecto básico solo, tenemos un vídeo, que alguien bañoso pueda hacer un vídeo, y tenemos un proyecto básico con el que se da una concesión, con todos los requerimientos, pero un proyecto básico. Miguel, vamos a dejar, un segundito, termina Ricardo, nos vamos a publicar y volvemos, prometo que volvemos con los dos. Ricardo. De acuerdo, perfecto. No, yo muy breve. La venda, evidentemente, la ponemos porque nos preocupa enormemente que hayan transcurrido más de dos años desde que tenía que haberse iniciado el proyecto de la bajadilla. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento participa de forma solidaria, de forma solidaria con un 3%. ¿Y eso qué significa que participa de forma solidaria en el proyecto? Que cualquier incumplimiento, cualquier deuda que se pueda generar de esa unión temporal de empresa hacia el exterior, puede ir ese tercero, puede ir expresamente contra cualquiera de los socios. En este caso, el ayuntamiento puede ir contra la sociedad puertodeportivo o puede ir contra el señor Altanis. Después, entre ellos, entre los tres socios, ya se verán cómo se resarcen cada uno de ellos. Y tú, que eres abogado, seguro que lo puedes explicar muchísimo mejor. Yo les voy a explicar que desde el restaurante La Papardela nos vamos un minutito a publicidad, porque tenemos un compromiso con nuestros sponsors publicitarios, que son ineludibles, que son los que nos ayudan a estar aquí con ustedes. No se vayan, que volvemos enseguida. Gracias. 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 Gracias.